Estamos en el cuarto, 15-23. La robó Gio, es penal, es penal, es penal. Una pelota atrás, Cayetano se la dio al arquero Juan González, la robó Gio y fue penal. Le va a pegarse Pellini, se anticipó Gio que estaba alerta. Penal para Peñarol, bien cobrado, igual va a ratificar el VAR esto, ¿no? Pero para mí fue clarísima. Se interpusó allí Giovanni González entre Cayetano y Juan González. Juan González dice, pero ¿pa' qué me la da para atrás? Eso de jugarla para atrás que uno muchas veces se queja. Y bueno, se le metió Giovanni, el arquero lo derribó y Peñarol tiene con Cepellini la posibilidad de ponerse en ventaja. Sí, sí, un penal bien cobrado porque es un pase corto atrás. Muy atento Giovanni para puntear la pelota justita y el arquero que ya estaba jugado lo termina tocando. Fue queriendo, sin querer, el penal está bien cobrado. Bueno, penal que va a tomar para Peñarol Pablo Cepellini. Y vamos Pablo, la posibilidad para el Carbonero de ponerse en ventaja. Domina Peñarol, 36 minutos, bien cobrado el penal. Bueno, no era tan esperada esta situación, pero se dio y hay penal que va a tomar Peñarol. En materiales eléctricos e iluminación hace un golazo. Compran ElectricCour, mencionando fútbol a lo Peñarol, 10% menos. Abrida Italia en Cerramayo de Minnesota. ElectricCour.com. Juan González está allí, va a pegarle Cepellini. Vamos Peñarol, vamos Carbonero. 36 minutos y medio, vamos. Le va a pegar la pelota a Cepellini por ponerse en ventaja. Algo dice el árbitro al arquero que vaya a la línea, ¿no? Claro. Está hablando Cepellini. Está conversando, está chamullando. Bla, 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 chamullando. Tiro libre penal que va a tomar Peñarol. Vamos Peñarol. Va a rematar Cepellini. Vamos Pablo. Brazos en jarra. Salta el arquero. Le va a pegar Cepellini. Allá va. Camina. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol. Cepellini. Fue abajo la pelota para un lado el arquero, para el otro la pelota. Y gana el mancha por un acero. Lo merecía Peñarol. Llegó de manera inesperada por la presión que ejerce Peñarol. Por la velocidad de sus jugadores y a los 37 minutos. ¡Cepellini! Pone a Peñarol en ventaja. Peñarol 1. Sudamérica 0, Buggi. Y era lo que decíamos. La velocidad de los jugadores. El 1 a 0 está más que bien en un partido donde todas las posibilidades fueron del augurinegro. Acá, esas jugadas, vos decís, no son esperadas. Yo sí las espero. Porque es la velocidad de los futbolistas. Ganan en velocidad. Obligan a la falta. Fue lo que pasó con Juan González. Muy bien rematado por Cepellini. Peñarol 1 a 0 con justicia. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol. En Radio 1010 AM. Peñarol. 4, 89 y 88. Nos mandó el video acá nuestro querido operador Santiago Pereira. Mientras el árbitro está observando la jugada. Sigue mirando. Ahora, si no está seguro, ¿tenés que cobrar o no? Bueno, ahí salió. A ver, ahí salió. Ay, penal, 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 penal para Sudamérica. A ver la jugada. A ver. No llega a la pelota y te lleva puesto al jugador. A ver, ahí va. Ahí va. Pumba y el que cabecea es el jugador de Sudamérica. Bueno, penal para Sudamérica. Por eso había que hacer un gol. Bueno, a ver si lo hacemos, ¿no? Penal para Sudamérica. Vamos, Kevin. Gracias, Santiago Rodríguez. Penal para Sudamérica. Estuvo tres minutos. Santiago Pereira, cualquier cosa, dije. Tiro libre que va a tomar el conjunto buzón. Pega uno, pega dos y pega tres. No es amarilla, no es roja. ¿Qué es? Pega tanque. Pega está abajo del agua. Pega tanque. Soldadura en frío. Distribuye Panamar. Dos doscientos. Cincuenta y seis y diecinueve. El manguera caño se acople. Hidrator es diferente. Siempre la solución perfecta. Hidrator. El especialista en mangueras y suministros industriales. Cuara y migalicia. Se va a pegar a la pelota Andrade. Donde están todos los jugadores de penal hablando del árbitro. Pero a esta altura no vale la pena hablar. Ya está cobrado. O sea, no tiene mucho sentido. Está explicando Carlos Rodríguez cómo es la jugada. Está bien, pero lo que a nosotros nos pareció que era una pelota que quitaba Carlos Rodríguez. El que la sacó, el que la cabeció, fue el jugador de Sudamérica. Y lo que hace Carlos Rodríguez es llevarse el jugador por delante. Sinceramente yo, cuando hablé de la jugada, me dio la sensación que era Carlos Rodríguez el que había tocado la pelota. Y bueno, después te llevas el jugador. Pero ahí sí, no es penal. Pero acabamos de ver la repetición. Yo pensé que primero era la pelota. No primero el jugador. Bueno, ahí está Kevin Dawson. Vamos Peñarol. Vamos en el mismo arco donde tiró Ceperini y convirtió a los 37. A los 28 tiene la posibilidad de empatarlo. Tomás Andrade para Sudamérica. Vamos Peñarol. Le va a pegar a la pelota el aurinegro. Ahí está el arquero Kevin Dawson. Abre los brazos. Trata de ubicarse. Va a rematar Andrade. Vamos Peñarol. Penal que va a tomar Peñarol. Vamos Carbonero. Vamos Peñarol. Vamos Kevin. Allá va. Viene Andrade. Gol. Abajo. Le pegó muy bien. Abajo. Eligió el palo. El arquero que adivinó por los 28 minutos. Pon el empate de penal Andrade. Producto del VAR. Y empata Sudamérica. Vamos Peñarol ahora. Hay que pisar el acelerador. Y hay que ganar este partido, Bujiano. Esto es el pecado, ¿no? Este es el castigo por el pecado de no haber marcado un segundo gol cuando Peñarol era muy superior. El penal muy bien pateado. Pegado al palo izquierdo. Ni dos arqueros juntos llegan ahí.